Se queda aquí con ustedes, en una noche más, con Pipe Villalobos. ¿Cómo fue? Échale muchachos. Ahí les va, con mucho cariño. Para todos los que nos están viendo. Parachi los galleros. Eso es para ustedes. ¿Cómo fue? No sé decirte cómo fue. No sé explicar lo que pasó, pero de ti me enamoré. Fue una luz que iluminó todo mi ser. Tu risa como un manantial, llenó mi vida de inquietud. Fueron tus ojos o tu boca, fueron tus manos o tu voz. Fue a lo mejor la impaciencia de tanto esperar. No sé decirte cómo fue. No sé explicar lo que pasó, pero de ti me enamoré. Fueron tus ojos o tu boca. Fueron tus manos o tu voz. Fue a lo mejor la impaciencia de tanto esperar. Fue a lo mejor la impaciencia de tanto esperar. Fue a lo mejor la impaciencia de tanto esperar. Fue a lo mejor la impaciencia de tanto esperar. Fue a lo mejor la impaciencia de tanto llegar. Fue a lo mejor la impaciencia de tanto esperar.